Hola mis amores, bienvenidos a mi canal Debería decir bienvenidos de nuevo a mi canal O simplemente bienvenidos a mi canal Porque ya sé, he estado perdidísima Pero lo que pasa es que Si es que ustedes me han seguido en mis otras redes sociales Saben lo que ha estado sucediendo con mi vida un poco Me cambié de estado aquí en Estados Unidos Y todo ha sido un poquito loco Pero hoy me atrevo a decir que estoy de vuelta Es más, estoy hasta un poquito nerviosita Porque no he hecho esto de aquí hace mucho, mucho tiempo Y estoy así como que ¡Ahhh! Pero bueno, tengo mi pitacita de café Porque hace mucho, mucho frío Yo sé que todos ustedes y todos ustedes vinieron por algo Porque quieren actualizarse ¿Qué ha sucedido con Ana? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde ha estado? Quizás algunos de ustedes sí saben un poquito Ya dije anteriormente Pero pues este video es más como para Yo, venir y contarles por mí misma Yo creo que la mayoría de ustedes Me conocen como Ana la Au Pair Pero yo ya no soy Au Pair Ya, eh, esa es una etapa de mi vida Que acabo de terminar hace un par de meses Quiero un poquito triste Pero a la vez muy emocionada Porque yo sé que nuevas cosas vienen Y estoy así como que ¡Ahhh! ¿Qué me depara el futuro? No sé Yo sé que quizás también me tienen muchas preguntas acerca de Au Pair Y las puedo contestar con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño Con todos ustedes Pero Tengo dos personitas que son Au Pairs En este momento Y yo sé que ellas les pueden ayudar Es una chica y un chico Acá En mi cajita de información Uno de ellos es Samuel Y también les voy a dejar el canal de Natalie Natalie Creo que así se pronuncia Hay muchos chicos que quieren hacer Au Pair Entonces se pueden como que ser más panas Amigos Eh, lo que sea con Samuel Y pues todas las chicas pueden ir al canal de Natalie Ah, yo hice un anuncio en Instagram Porque yo sé que mis fieles seguidores Saben lo que ha estado sucediendo conmigo ahora O por lo menos qué he estado haciendo Decidí simplemente crear videos de un minuto Como mini tutoriales Si ustedes me siguen Saben perfectamente que he estado haciendo esto por los últimos meses Y gracias a Dios todo me ha estado oyendo muy bien Ustedes saben que yo amo maquillaje Es algo que me apasiona muchísimo, muchísimo, muchísimo Y me alegra saber que mucha gente lo aprecia Voy a hacer como una actualización pequeñísima De lo que ha estado sucediendo últimamente Yo terminé mi año de Au Pair No era el 14 Brox hace militar Entonces yo creo que ustedes saben que A ellos siempre nos están moviendo de estado en estado Y él había estado por un par de años en California Entonces nos tocó movernos a Nueva York ¡Eh, gran sorpresa! Primero saca tus cosas y muévelas a las casas de Brox Luego empaca tus cosas y muévelas de California a Nueva York Para los que también saben de Lily Lily se vino con nosotros Nos la dejamos botada Lily está con nosotros Decidimos hacerlo en carro Así que ya se imaginarán Cinco días en ese carro Moviendo todas nuestras cosas para acá Fue estresante Demasiado cansado Pero estamos bien Llegamos bien Estamos intentando Estabilizarnos Y hacer nuevos amigos Y ese tipo de cosas Cuesta mucho Porque pues Somos absolutamente nuevos Pero ahí vamos Pero bueno A lo que vinimos Yo hice una publicación Hace una semana creo Que ya iba a empezar de nuevo Mi YouTube Entonces les dije Que me hicieran preguntas Y las voy a responder En este momento Cabe decir que Mi canal va a ser ahora Tipo Inglés Español Voy a intentar Se los prometo Prometidísimo Que voy a intentar Publicar Todos los videos En español Y en inglés Este video También va a estar en inglés Pero si lo quieren ver en español Pues quedes aquí La primera pregunta ¿Cuántos años tienes Y por cuánto tiempo Has estado haciendo maquillaje? Tengo 22 añitos ¿Y cuánto tiempo Has estado haciendo maquillaje? Realmente Así como que Más, más, más maquillaje Ha sido quizás En el último año Me he estado como que Tipo Intentando envolver más En este mundo Pero Si me dices Cuando empecé con maquillaje Y ese tipo de cosas Te podría decir Que más o menos Cuando tenía 18, 19 años Que fue cuando Mi mamá me dijo Tipo Tienes que meterte En una agencia En paz Puedo decir que Ella me obligó Así que mami Si estás viendo este video Muchas gracias En este momento Puedo decir que Me ha servido de algo Y adoro muchísimo 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 A las Tres personas Que me enseñaron Todo lo que es Sobre maquillaje Que Ella sabe quiénes son Alguien me pregunta ¿Qué significa Mi tatuaje En con los que tengo aquí? Es Una pequeña representación De mi papi Lamentablemente Él falleció Cuando tenía 3 años Y aunque no tengo Muchos recuerdos Sobre él Yo quería De tenerlo A él Conmigo siempre Aparte que también Tengo este Su nombre Acá Por mis costillas Quiero saber Cómo terminó Tu experiencia Como au pair Y ahora A qué te dedicas Besos desde Colombia Muchos muchos Besos para ti A Marcela Mi experiencia Fue una de las mejores Si puedo decir Tuve una familia Súper súper linda Que me quiso Me adoró Y siento que hasta ahora El cariño sigue intacto Mis niños Eran tres Diablillos Pero Yo los amo Los adoro con mi vida Niñas Cuidar niños No es algo fácil Pero es lindo Pero es lindo Para una pequeña experiencia De uno o dos años Algo que vale muchísimo la pena Recuerden que Ser au pair No es simplemente Venir a parrandear Y andar de fiesta en fiesta No También incluye Ser responsables Entonces tengan eso en cuenta Y a qué me dedico ahora Simplemente Estoy intentando Meterme más En mi mundo De maquillaje Youtube Instagram Quizás no lo voy a tomar Como un trabajo ahora Si se haya convertido En un trabajo Me encantaría Lo adoraría Hola Ana Es la mejor maquillando Maquillando en el mundo Saludos desde México Ay Qué linda Muchos Muchos saludos Para la gente de México ¿Ya no vas a tomar Tu carrera universitaria? Sinceramente Si quiero estudiar Ahora me siento Que estoy un poquito Tontita ahora Porque no he estudiado Como en dos Tres años Y estoy emocionada Si quiero Pero creo que Cuando ingrese a la universidad Acá Voy a estudiar A negocios internacionales ¿Dónde soy? Mucha mucha gente Me pregunta Me pregunta Que de dónde soy Y soy de Ecuador ¿Te quedarás a vivir En Estados Unidos? ¿Cómo te enseñaste A maquillar? Sinceramente No sé si me voy a quedar A vivir aquí En Estados Unidos Para siempre Pero Si me voy a quedar Aquí por un Buen par de años Obviamente voy a regresar a Ecuador A ver a mi familia A mis amigos Y todo ese tipo de cosas Pero creo que mi vida Ahora está aquí Me pone un poquito triste Porque sinceramente Extraño muchísimo Muchísimo Ecuador Hablar de Ecuador Para mi Es así como que Han sido dos años Que no he estado No he estado allá Y Y voy a llorar ¿Cómo me enseñé a maquillar? Ya creo que dije Este Mi mamá Muchas gracias a mi mamá Porque Yo tipo Como que no soy En nada de esas cosas Hasta que tuve como 17 18 años Me metí en un curso De modelaje Maquillaje Y cosas súper femeninas Y desde ahí aprendí Empecé de poco a poco Cogiendo una pasión Que Puedo decir Que la desarrollé Por completo Hace uno o dos años Atrás Cuando estaba aquí En Estados Unidos Porque pues Aparte de ser au pair Y salir Necesitaba algo más Algo diferente Y maquillaje fue Mi refugio Si estoy muy emocionada De que tengas un canal De YouTube Amo tus maquillajes Ay que linda Muchas gracias ¿Tienes un maquillaje De curso profesional? No tengo un maquillaje De curso profesional Pero Si estoy ofreciendo Un cursito de maquillaje Personalizado Si alguien que está aquí Que vive en Nueva York Y le interese Me puede contactar A mi email Que va a estar En mi cajita de información Y nos ponemos en contacto ¿Qué agencia utilizaste Para irte como au pair? ¿Cuál es tu siguiente plan En la ciudad? I love you Alesia Yo también te quiero Muchísimo, muchísimo En Ecuador La agencia se llama Au pair world Ecuador Pero acá en Estados Unidos Se llama Go au pair Entonces Igual Toda la información Se la voy a dejar abajo Para que sepan ¿Cuál es mi siguiente plan En la ciudad? Ya creo que ya dije Hasta por el momento Va a ser Esto Que estamos haciendo Ustedes y yo Aquí Sentados Ustedes viendo Yo grabando Y así O sea Intentar conseguir trabajo Por supuesto Necesito dinero No voy a vivir Solamente de aire Pero Pero pues sí Alguien me pregunta Que cuando me caso Algunos de ustedes Algunos no saben Pero yo estoy comprometida Brooks y yo Nos comprometimos Hace un par de meses atrás Y estamos tomando Todo despacio Todo tranquilo Y todavía tenemos Que estabilizarnos Acá Todo lento Paso seguro Alguien me dice ¿Me enseñas cómo hacer Mi maquillaje? Por supuesto Para eso estoy aquí Para enseñarles Todo lo que yo sé De maquillaje Que aunque no es mucho Pues por ahí Vamos aprendiendo Ustedes me enseñan a mí Me enseñan sus truquitos Yo les enseño Mis truquitos Y por ahí vamos ¿Cómo sabes Qué color de base Y concealer usar? Voy a hacer un video Cómo ustedes pueden saber Qué tipo de base Deben escoger Y todo ese tipo de cosas Y el concealer Si puedo decir Que debe ser Uno o dos tonos Más claros Que tu base Bueno Esas han sido Las preguntas Que ustedes me han hecho Muchísimas Muchísimas gracias Por todo su apoyo Por estar ahí Incondicionalmente conmigo Yo sé que muchas Muchas de ustedes Me han seguido Desde el principio Y de verdad Que se los agradezco Con toda mi vida Y espero que me sigan Apoyando y siguiendo En este camino La verdad que yo Estoy donde estoy En este momento Y me decido Hacer este tipo de cosas Es por ustedes Y principalmente Me encanta saber Que ustedes aprecian Cada cosa que yo hago Se siente súper súper bonito Muchísimas muchísimas Gracias de todo corazón Y no se olviden Que en adelante Que tengo un poquito Más de tiempo Que antes Voy a estar subiendo Muchísimos más videos Aquí en mi canal De YouTube Van a estar en inglés Y en español O puedo subir un video Con subtítulos en español O puedo subir un video Con subtítulos en inglés No les voy a dar Por el momento Un horario Porque no quiero quedar mal Con ustedes Yo creo que ya ha quedado Mal suficiente Pero sí Les prometo Que voy a estar subiendo Que voy a estar Ustedes ya saben Intentando Ponerme al día Y un favorcísimo Un favorcísimo Que les voy a pedir Es por favor Que si ustedes Son nuevos aquí En mi canal Se suscriban En el botoncito Ahí abajo Quise suscribir Por favor Me ayudaría muchísimo Muchísimo Por favor Denle manitas arriba A este video Si les gustó Antes de que se vayan Dejen un comentario Abajo Y díganme Todo 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 lo que ustedes Quieren ver En este canal Porque este canal No es solamente mío Pero también de ustedes Y todo el contenido Que va a estar aquí Es todo lo que ustedes Deseen Y por si acaso Si ustedes quieren saber Mucho más De lo que fue Mi vida De au pair Pueden ir a mi página Principal de YouTube Hay una lista De reproducción Que se llama Au pair vlogs Y ahí he hecho Casi todo lo que fue Mi vida au pair Y si tienen alguna pregunta Pues me pueden preguntar A mí O a las dos personas Que ya les dije Toda la información Va a estar allá abajo Me faltaba decirles algo Quiero saber Si es que podemos llegar A 5 mil suscriptores Antes de que se acabe el año Yo ya sé que es algo Muy muy grande Pero quiero ver Si ustedes me van Me ayudan Así muchísimo Muchísimo Le dicen a sus amigas Amigos Que se suscriban a mi canal Para ver Si es que podemos llegar A esa meta Sería increíble Pero pues bueno Así que No se olviden de suscribir Dale manita arriba Y nos vemos En mi siguiente video Bye Chau